Hola, muy buenas mis pequeños suscriptores. Estamos aquí en un nuevo episodio de Anno 2070. Recordar que todo esto es para aprender y estar fresco cuando salga Anno 2205. Nunca me acuerdo si es 5 o 55. Bueno, me perdonáis si estoy equivocado, me perdonáis. Pero tener en cuenta que vais a tener el nuevo juego en el canal, os lo voy a traer. Nos hemos quedado conquistando aquí, de momento no voy a hacer nada. Vamos a investigar a ver qué encontramos. Estas zonas de niebla que no sé yo por qué. No lo llevo a investigar todo aún. Amigo. Y dirás, esto que acabas de descubrir... Sí, me acabo de descubrir. Vamos a hacer toda la zona de niebla. Que poco a poco vaya haciendo... Uy, 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 uy. Vamos de aquí después. Y de aquí. Ok, veo los rojos por aquí. Están por ahí rondando. Y no quiero sorpresas. Tienen bastante, la verdad. Les atacaremos, eh. Tranquilos que les atacaremos. ¿Y esta isla aún no la ha conquistado nadie? Tienen nueve minas. No, ocho minas. De basalto, langostas y produce café y arroz. Bueno, ya tenemos una isla así. Aquí parece que hay otra cosa. Uff. Sí, la extracción de oil eficiente es... Eh, no podemos hacer nosotros eso. Los verdes no estamos... Para el petróleo. Vamos por aquí, arriba ahora. A ver. Fuera todo esto. No, para arriba, a ver, para arriba. Vamos a ver nuestra ciudad. Vale, seguimos igual. Estamos ganando poquito de dinero, pero poco a poco vamos haciendo, ¿vale? Nos hemos quedado... ¿Qué te pasa a ti? La producción no es eficiente. Hay muchos pescadores por aquí. Vale, esto... Hay que activarlo. Nos hemos llevado bastantes ladrillos, así que hay que activarlo otra vez. Para volver a producir. Vamos a ver aquí. Bueno, esto está en masa. Voy a parar una. Y no paramos. ¿A ti qué te pasa? Está en plan chungo. ¿Por qué? Tiene un color raro, ¿no? A ver. Un color bastante raro. No parece que cambie. ¿Por qué está así? No entiendo. Puede ser por el ecológico este. Vamos a construirles uno de estos. No cabe. Esto no es, ¿no? No. Vale. Uno aquí. Vamos a energía. A ver, pues... Vamos a construir uno, ¿che? Que no sea por energía. Bien, encima hemos conseguido que esté ecológico y a producir. Somos una máquina de producción. Vale, este se ha quedado parado. Ahora por aquí. Vale. Vamos a ver estos cómo van. Bien, de tabletas están bien. Ahora solo falta hacer... Esto. Que esto lo mejor sería destruir algo. Y construirlo. ¿Vale? ¿Dónde me interesa más? ¿Dónde va a rentar más construir esto? Vale, si lo construyo aquí no me renta. Aquí. Yo creo que aquí, ¿no? O deshacer una zona de estas. O esto. No, pero no me llegaré para las de arriba. Yo creo que a lo mejor va a ser por aquí. Vamos a quitar cuatro casas. ¿Casas también? ¡No! ¿Qué he hecho? Lo siento. Bueno, pues bueno. Ya que nos hemos puesto... Ya que nos hemos puesto... Y lo hemos tirado abajo. Vale, no hay carretera. Pues sí que me interesa tener una carretera ahí. Vale. Y ahora... Para que los bomberos aquí... Y unas carreteras. Una aquí. ¿Vale? ¿Vale? Y ahora... Que quede bonito, che. ¿Esto qué es? ¿No puedo hacer esto? Esto sí. A ver cuánto me cuesta. ¿Me cuesta materiales? Calla, ya va. Cuesta material. Bueno, nada. Lo vamos a dejar así de momento. A ver, esto... A ver, vamos a mirarlo. Vale, esto no me cuesta nada. Esto me cuesta... 30 de créditos y 8 de energía. Pero me permite... Recaudar más. Pues oye... Todo lo que sean impuestos... Buenos son. Y ya después de esto... La cosa tendría que aumentar. Rápidamente. A ver... 71 créditos. Vamos a ver si mejoran. A lo mejor tengo que bajar los impuestos, eh. Ya me he dado cuenta que si los bajo... Mejoran más rápido. Pues vamos a esperar un poco. Deberíamos suplir esas casas que hemos destruido. Vamos a ver. Vamos a suplirlas. Una por aquí. Esto de la electricidad esta... Me ha fastidiado un poco la organización. Un poquito, eh. Nada más. Un poquito. ¿Qué voy a hacer aquí? Bueno, aquí no tengo pensado hacer zona industrial. Vamos a hacer un barrio. Residencial. Lejamos un espacio. Se ha cagado. No pasa nada. Tenemos materiales de sobra. Estamos montados en el dólar. Estamos montados en el dólar. No pasa nada. Vamos a estirarla. A ver si podemos. Al final. No tengo créditos. Es que estoy en la mierda de dinero, tío. Estoy en la mierda. Una carretera, aunque sea. Dos. Tres. Ya lo sé. Necesitas un acceso. A mi dinero yo te lo doy. A ver. Vamos a hacer una cosa. Vale. Vamos a cerrar la fábrica de monciones. Y vamos a cerrar. ¿Qué podemos cerrar? La madera no me interesa cerrarla. Vamos a cerrar una de pescado. Vale. Y algo más. Algo más. Esto. Está en pase. Tiene demasiada producción. Bueno, vale. Y ahora. A ganar dinero. Vamos a prepararnos. A lo sé. Ame créditos. Créditos para los habitantes. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, encima de mí me sale ahí un... Una cosa chunpa. Bien, ya hemos cerrado esto. Vale. Este no tiene carretera. Pero antes de hacer nada... Quiero ver una cosa. Esto. Hay uno aquí y otro aquí. O sea, habría que construir uno por aquí. No tengo dinero. Pero es más que nada para saber... Por dónde. De esto también habría que hacer otro. A ver. Justo. No. No es justo. No es justo. No es justo. Construirlo aquí. Habría que hacer una zona especial para esto. La verdad. Y si lo hago así... Tampoco. Me sobran muchos cuadros. Dos cuadros. Si lo hago así... Tampoco me renta. Más que nada para poder construir toda esta escena negra que hay. Este sí que me entra aquí. Pero no tengo dinero. Como siempre. 600, ¿sabes? Bueno, va. Poco a poco iremos haciendo dinero. Vale, estos... No. Bueno. No pasa nada. Que mejoren. Ha mejorado. Sí, señor. Uf. Ya empieza. Ya empieza a hacer esto una ciudad en condiciones. Una senora ciudad en condiciones. Además, con esto ya podemos hacer nuevos barcos. Vale, aquí le falta... ¿Qué es esto? Bebidas biológicas. Ya empiezan a pedir como condenados los cabrones. Me han empiezan a pedir como condenados. Supuestamente ya tenemos cositas nuevas. ¡Sí! Edificios nuevos. ¿Parque Olco Ultramar? ¿Qué quieres tú? ¿Qué por necesario? Cinco toneladas de armas. Cinco toneladas de armas. Vale, vamos a hacer... Vamos a volver. Con este. Vale. Vamos a ver los edificios nuevos. Cristal. Madre mía, me parece esto droga. Vamos a vender droga de diseño ahora. Cubierto. Ahora los podré mejorar. ¿No los puedo mejorar estos que ya tengo? Vale. Bueno, me han dado más cositas. Y aquí también. ¿Esto qué es? Venga, va. Autopista. ¿Me estás contando? Un hospital. Madre mía. Me está sobrepasando ahora mismo el juego. Demasiadas cosas en muy poco tiempo. A ver. Esto es importante. Bien. Nitogenios. Cágate. ¿Puedo hacer esto? Vale. Nitogenios. Ay, perdón. A ver mi barco. ¿Dónde está? ¿Dónde estás por ahí, tío? Poderé más lento. Vuelve aquí, anda. Hay que hacer misiones. A ver. Vale, esta es una. Seleccionando tu barca para tirar los planos a costo 10.000. Tienes que esperar. Tienes que esperar. Bienvenido. Mi nombre es el Dr. Salman Devi. Soy el presidente del Consejo de Ciencia Independiente. Vale, sí. Perfecto. Tienes que estarán disponibles. Tienes que transferir en el menú de construcción y lo inicializado en el ARC. ¿Mi dinero no es suficiente? No entiendo. Bien, perfecto. Vamos a coger... Ah, amigo. Ahora están aquí los nuevos materiales. Punición. Apunt. Las vamos a vender. Ahora, ¿qué tenía que hacer? ¿Dónde estás? Venimos aquí. Adelante de que se me pase el tiempo. 25 minutos. Bueno, da tiempo. Fuera de esa misión. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Llevas, llegas. A ver. ¿Qué hay que hacer aquí? Usa nada después de matar a la isla en el mismo forma. Vale. ¿Lo vamos aquí? A ver, no sé si será así, acercándome con el barco. Bueno, hasta... Ya sé lo que voy a hacer. Vente aquí. Está cerca. Ven aquí. Dejamos un poco de munición. Vale, no cae más. ¿Está mejorado, no? No, no está mejorado. Vamos a mejorarlo. Vale. Y ahora aquí, vamos a poner vender. Munición. Todo. Véndelo todo. Tengo de sobra. Vale. Y ahora, a ver. Tengo que recoger este paquete. Ya tengo que ir aquí. Joder, ¿qué? Vamos a descargar. Si no, no voy a poder recoger el paquete. Vale, dejamos esto. Y dejamos... ¿Qué me ha dicho Edito? Cinco. Se me quedan dos islas. Vale, va. Muy bien. Vamos por acá. Muy bien, muy bien. Ya creo que sí que vamos a empezar a comprar planos de esos, de licencias. Vale, ven aquí. Mientras voy a ver una cosa. Bueno. Empieza a llegar el dinero. Vamos a dejar que funcione. Vale, ¿qué pasa? No hay verduras. ¿Por qué no hay verduras? A ver. Tú. No. ¿Por qué no hay verduras? Carga verduras, tío. Es que estamos otra vez... Vamos a parar una de estas. Las dos. Vamos a parar esta. Vamos a encender esta de herramientas. Y esta de munición. Vale, he adelantado verduras. Vale, ¿qué pasa contigo? No se la... No se la... Era esta isla, ¿no? No voy a acercar demasiado a estos. Vale. Vamos a volver. Vamos a volver. Vamos a volver a ver qué quiere este tío. Yo lo que quiero es... Las licencias. Y las pastas... Las platas de pasta. Y, Ullot, te tomaste algunos riesgos reales por el grupo. Gracias. Vale. Vale, volvemos a casa. Hay que poner este... A hacer la ruta de las verduras otra vez. Porque... No tengo verduras. Me está dando por... Donde yo te diga. A ver. Y... Ponte a hacer la ruta, anda. Tengo verduras aquí y ya. Ah, esto está a tope. Vale, empieza a vaciar. Cuarenta solo coges? A ver. No puedes coger solo cuarenta. Tienes que coger más? Tienes que llenar el barco? Vale. No tengo detenida. Vale. Tal vez deberías tomar una corta de descanso. Vale, vale. Vamos a limpiar esto. Esto fuera, fuera. Vamos a ver. Misiones. Necesito diez mil. Vamos a esperar a tener diez mil. Vamos a esperar. Esto ya empieza a... Ya empieza, eh. Bebida. Biológica de esas. A ver. ¿Qué necesito para hacer la bebida biológica esa? Vale. Nuevecientos cincuenta. Pero el cristal para qué coño sirve? A ver. Cidra caliza. ¿Y esto dónde se pone? Se pone una mina. No me hace mucha gracia. Vamos a empezar a explotarlo. Para tener materiales. Me parece que habrá que renovar todas las carreteras, eh. Bueno, pues esto se utiliza para el hospital. El cristal ese. No me extrañaría. Son unos drogatos. Los verdes estos. Son unos hippies. En el momento hay cristal. A ver. Boulevard Green. Ah, estima esto es mejor carretera aún. A ver. Permítanos. Aumenta la velocidad de unidad de transporte. Va. Perfecto. A ver la autopista esta. A ver esto. Venga, va. ¿Qué me estás contando? ¿De verdad puedo hacer esto? Ahora me entra de todo, chaval. Va, el sur sí está en fase, eh. Y la electricidad también está en fase. ¿Cómo estás? ¿28%? Vale, tú esto te afecta. Esto te llega. Este te llega y este te llega. ¿Por qué no mejoras? Vale. Vamos a dejar a ver si mejoran así. No, necesito hacer algo de luz. Vale, el barrio nuevo. Los hippies estos. Barrio nuevo. ¿Dónde estás? Aquí. Sí. Yo creo que sí puede funcionar. Sí. Material insuficiente. ¿Cómo que material insuficiente? Si soy la bestia del material aquí. 8 de madera. Eso se consigue rápido. 8 de madera. 6 de madera. 8 de madera. 8 de madera. Me apunta a trabajar, anda. Vale, casas. Me da miedo lo de los antiaéreos, eh. Porque eso ya es algo... Yo quiero saber si esto me da un beneficio mayor. Ah, necesito 5 de cristal. Ah, vale. Ya está claro el cristal. Ya está claro. Ya sé para qué sitio es. Vale, dinero. 10.000. Sí. Que sí, que sí. Yo quiero construir eso, no sé lo que es, pero lo que voy a construir. Bienvenido. Mi nombre es... Acceso de derechos para transferir de todos los planes de construcción de tecnología completados. Espérate, 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 espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Que yo creo que aquí no he llegado nunca yo. Vale, esto lo tenemos igual. Domicilio de ayudantes Centro urbano Pero habrá mejorado todo esto, habrá cambiado No Ingenieros A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, me estoy quedando Pero Debajo del agua Espérate, espérate A ver A ver, a ver ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿esto qué es? Muestra todas las Extracciones de producción submarina Vale, esto es edificios submarinos Edificios comandantes Vale, pero he perdido las casas Sí, he perdido todas las casas Y ahora no puedo hacer herramientas Ni sursi ni nada de eso Espérate, me acabo de quedar un poco A ver, ¿cómo se me mira el mundo submarino ese? Vale Mundo submarino A ver, ¿dónde mierda se hace eso? Debería haber algo para poder Ver lo mejor Donde poder construir Aquí parece que hay algo Acabo de quedar Pero Grillao, grillao, eh Espérate, a ver 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 No preguntas Esta misión es secreta ¿Qué dices? Este tiene el mundo submarino y todo El pavo A ver A ver Vamos a ver Tiene que haber alguna forma de ver Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ya está claro O sea, puedo seguir construyendo la superficie Y con esto puedo construir debajo del mar Lo que pasa que ¿Dónde? ¿Dónde había una zona? Sí que me interesaría Me interesaría, eh ¿Para que a lo mejor necesito Necesito un barco, ¿no? Puede ser que necesite un barco para No tengo ninguno disponible Bueno, vamos a seguir Lo miraremos Lo miraré yo en solitario No Necesito dinero Vale Un 10% está esto Esto supuestamente Ah, pues sí que las puedo construir aquí A ver A ver Es que no me queda claro Vale Esto es para el mundo submarino Voy a sacar petróleo y todo Es que estoy perdidísimo, eh Ahora mismo Estoy perdidísimo Venga, va Venga Eso ha cambiado un poco Un poco bastante Está haciendo vigilancia Aquí está todo igual Está todo igual Aquí han puesto el hospital Sí, lo voy a hacer por el hecho Simple hecho de De la influencia Vale Bueno, más o menos Más o menos, eh Más o menos, eh A ver A ver Herramientas 10 toneladas ¿Dónde las quieres? Islas a explorar Pues aquí Ven aquí Ahora tengo que venir aquí Vale Esta la he cogido este Vale No pasa nada Vale Esto ya se está Otra vez con las verduras Vamos a ver estos Vamos a encender Una fábrica ya Vamos a encender Esto Y esto A ver los almacenes Como están Al máximo De hierro Pues nada Vamos a parar Una Y vamos a parar A otra Y empezar a hacer Aleaciones Vosotros A tope No, es que aquí No necesito Herramientas Pues las voy a hacer ¿Cómo se va? ¿Buenas noticias? Comercio Se está vendiendo Carbón ¿Por qué? Ah, mira Este me está Me está comprando Carbón Van a vender Eh Vale, acciones Sí Vale Gracias Y aquí Es tu Compra de Profit Vale Pues lo vamos a dejar aquí En esta isla Vale El dinero Ha empezado a fluir En masa Vamos a ver Este es el 60% Estos de vida Vale Faltan tabletas Creo yo Eh Sí, bastante Y sushi También falta Pero el sushi Es problema De la verdura Bueno Y del arroz También parece ser Ahora Vamos a hacer una cosa A ver Sushi Vamos a hacer una planta Una más de sushi Aquí No me entra Eh Vale Y una más de arroz Que no voy a poder ponerlo Ay ¿Cuánto puedo poner yo esto? ¿Cuánto ocupan? Las de arroz Cuatro Vale Si lo pongo aquí Nada Si lo pongo aquí Tampoco nada Si lo pongo aquí A ver Son Uno, dos, tres Es que no me va a dar Bueno va Aunque no sea eficiente Totalmente Que no es nada eficiente Un 40% Uy Bueno va Es que tengo que rellenarlo O sea No me queda otra Lo que sí que puedo hacer es Hacer esto A ver Dar esto de aquí Construirlo otra vez Vale Y no me entra Por poco A ver Un cuadrado Pues vamos a quitar Esa carretera Esta carretera Que vayan por otro sitio Ya está Puedo meter uno aquí Y por el desgraciado De la esquina esta No puedo Que me quedan de micrograno Los dos Y una de producción Bueno como esto Ya no se va a utilizar Tanto Como no se va a utilizar Tanto ya Vamos a dejar así Vale Como ya los microgranos Esos ya no se van a utilizar Tanto Vale Ahora el problema Es la eficiencia esta Estación de control meteorológico Venga ya ¿Sabes? Menudos Zumbados Estación de control meteorológico Te lo dejan clarinetes ¿Sabes? A ver si hay algo por ahí Que me dé Mierda de esta De Ecológico No parece No parece Y algo de esto De esto tiene que tener Algún edificio Para esas cosas De hay que construirse Debajo el agua Bajo el agua Esto no te pone nada Esto tampoco ¿Esto qué es? Laboratorio Vale Bebidas Carbono No necesito Petróleo Cosa que no tengo Que para eso necesitaré Imagínate El laboratorio O sea Tendré que hacer Casas de estas Y me abrirán Los edificios nuevos Y con eso Podré ir haciendo ¿Vale? Y aquí que hay Esto Es que yo creo Tiene que haber una forma De ver el mapa De Submarino No puede ser Que esto sea así Vale a ver ¿Cuánto dinero tenemos? Bah Está mal Nos hemos montado En el dólar Ya Estamos perfectos Habría que aumentar Un poco la madera Pero vamos a empezar A hacer cosas nuevas ¿Vale? Vamos a empezar Por esto Las casitas nuevas Vale Este lo he puesto aquí Bien Hay que hacer que aumente Su eficiencia Así que vamos a ponernos A ello Y que De que mejor manera Que haciendo un edificio Nuevo de estos Perfecto Más bonito En verdad Me gusta más este Me gusta bastante más Y ahora casitas A ese almacén hay que moverlo Vale Ahora Hay que quitar Eh Te 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 Vale Es que ahora sí que es un lío esto Vale Vamos a poner uno de estos aquí Es un lío Porque ahora hay más opciones Y te lias más Que es lo normal Vale Casitas Vale Este almacén hay que retirarlo De aquí A ver Vamos a ver Donde lo construimos De momento Ahí no nos sirve Vale No puedo hacer otra Ah Estas encima me piden herramientas Bueno No pasa nada Así las gasto Que tengo mucho Vale Perfecto Me ha quedado perfecto Lo siguiente que vamos a hacer Es mejorar Todas las carreteras Pero ¿Dónde estaban? Es que creo que estaba A ver Había aquí otra La autopista La gen esa Pulevar gen Este Buah Bueno pues Bueno Vamos a hacer el gasto Ya que hay que hacerlo Lo hacemos Tenemos bastante dinero Bueno Es suficiente O sea Casi va a quedar más bonito Che No puedo dejar pasar Esta oportunidad Ahora que tenemos dinero Vamos a aprovechar Madre mía Las plazas estas Me van a costar A mi Un jugador De la cara Me parece a mi Una opción de construcción Bien Perfecto Ah Encima te ponen jardín En medio Y todo Bah Que guapo Te ponen bancos O algo No se lo que es Te ponen bancos Bah Vamos a cambiarlo todo Aquí en la ciudad Usaremos estas Ahora Pero Fuera de la ciudad Usaremos Las autopistas Vale Ahora por aquí Por aquí Hasta el final Todo esto Todo esto 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 Ya no me queda dinero Vale Este me dice que podía hacer edificios nuevos No Es este Comida funcional Base submarino Vale Esto está Esto debe Esto Habita la Madre mía Que más Bien ¿Qué dices? ¿Qué es esto? Vale A ver Vamos a buscar Un sitio Donde poner Petróleo Tendrá que aparecer Algún sitio La verdad No sé No sé Cómo va esto Nunca he llegado tan lejos En este juego No se puede Estrar las minas En esta isla Pero yo no tengo Ningún sitio Donde poner esto Que sea en una isla Esto va debajo del mar A mí que no me fastidien Pues no sé No sé La verdad Estoy más perdido Aquí hay algo Ah no Pero son pescados Quédate loco Quédate loco Bueno Vamos a dejarlo Por hoy Ya está bien Esto que necesitan Comida Y la Puta comida biológica Esta Y esto no se puede Hacer aquí Vale En esta isla No se puede Aquí tampoco Y en esta Tampoco Porque no tenemos algas Bueno Me van a fastidiar A mí estos Bueno Estos supuestamente Te he bajado del mar Bueno Lo vamos a ir dejando Por aquí Ya investigaré Un poco A ver Donde puedo Ponerme debajo Del mar Hacerme una casita Como propia esponja Vale No me preguntes Donde Que no lo sé A ver Espérate No 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 Nada 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 No No sé Cómo se pone Bueno Ya lo Priguaremos Si alguien sabe Que me informe Y yo Perfecto A una base Submarina Que es lo que quiero hacer Así que nada Si os ha gustado Suscribiros Dadle like Y nos vemos en el próximo Un saludito Y nos vemos en el próximo